Cinco producciones de cinco países y con cinco temáticas bien diferentes. Soy Rafa Sarmiento y los invito a repasar a quienes compiten como mejor película en los premios Platino. La Argentina, relato salvaje, se explora con humor y algo de crueldad las diversas caras de la violencia. La venezolana, pelo malo, indaga en la identidad y en la tolerancia a partir de un niño preocupado por sus risos. La cubana, conducta, revela las tensiones entre un chico problemático y las distintas maestras de su escuela. La uruguaya, Mr. Kaplan, describe con una sonrisa a un hombre que envejece sin dejar atrás el pasado. Y la española, la Isla Mínima, une a dos policías que no tienen nada en común, salvo la pista de un asesino serial. TNT te presenta a todos los nominados a los premios Platino. ¡No te los pierdas! TNT te presenta a todos los premios Platino.